Buenas tardes, yo soy Agustín Fernández Eguiarte del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a hacer una breve, muy breve introducción al trabajo denominado Repositorio Institucional del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el cual será presentado en el tercer encuentro latinoamericano de e-ciencia en el marco de ICAL 2019. Los repositorios institucionales constituyen medios de comunicación de la ciencia que utilizan precisamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, utilizan las denominadas TICs. La red mexicana de repositorios institucionales denominada REMERY y la red latinoamericana de repositorios de acceso abierto a la ciencia, denominada La Referencia, constituyen avances muy importantes en materia de repositorios de publicaciones y documentos científicos en acceso abierto. Sin embargo, los repositorios de datos científicos y particularmente los geoespaciales son todavía incipientes en Latinoamérica. El repositorio institucional de este centro es el primero en el país que incorpora tanto datos científicos geospaciales como publicaciones científicas especializadas utilizando tecnologías y metadatos geográficos. Es decir, este repositorio institucional es un repositorio lixto. Las tecnologías sobre las que se desarrolló el repositorio coinciden con las utilizadas por el Programa para la Infraestructura de Información Espacial en Europa. Este programa se denomina INSPIRE por sus siglas en inglés. Estas tecnologías también son utilizadas por la NOAA de Estados Unidos en su programa de manejo de datos ambientales. El repositorio institucional es un desarrollo tecnológico totalmente interoperable con el Repositorio Nacional de Ciencia Abierta de México, conforme a los lineamientos de la Infraestructura de Acceso Abierto para la Investigación en Europa. Esto se denomina OpenAID también por sus siglas. De igual forma, el repositorio institucional es totalmente interoperable con el propio repositorio del programa INSPIRE. Actualmente, este repositorio institucional del Centro de Ciencias de la Atmósfera contiene 4,626 bases de datos de variables climáticas, 6,984 bases de datos de escenarios de cambio climático, 430 artículos científicos y 154 tesis de maestría y doctorado, todas con sus correspondientes metadatos. El repositorio tiene un gran potencial de desarrollo, ya que permitirá incorporar en el futuro los grandes volúmenes de datos atmosféricos y ambientales, así como las publicaciones científicas que generan regularmente los especialistas adscritos al Centro. Por último, y debido a que el desarrollo del repositorio institucional se fundamentó en sistemas de código abierto, este puede ser adaptado y replicado en instituciones tanto públicas como de investigación científica, que generan grandes volúmenes de datos e información geográfica y cuya estructuración en repositorios tanto institucionales como temáticos con tecnología geoespacial resulta imprescindible e inaplazable. El repositorio se encuentra disponible en línea en la dirección ri.atmosfera.unam.mx No queda más que hacer una reiterada invitación a participar en este evento epical 2019 que se desarrollará en los primeros días de septiembre en el Centro de Convenciones de Cancún. Muchas gracias. Gracias. Gracias.